Buenas tardes a todos, soy Gregory. Quiero hacer un vídeo rápido sobre los datos de ayer, porque ahí han salido unos datos importantes. Los datos importantes son referentes a las condiciones del trigo, del maíz y los distintos productos agrícolas de Estados Unidos. Nos vamos a concentrar básicamente en lo que es trigo y maíz, porque es lo que más nos interesa en estos momentos. Y analizaremos un poquito los datos que han salido. Realmente, ¿qué nos dieron los datos de ayer? Tenía que haber abierto, perdón, vamos a abrirlo así más grande. Aquí tenemos un gráfico que nos dice más o menos cómo están las condiciones, el proceso de plantación en el año 2011. Como podemos ver, ha empezado mal, en esta parte podéis ver que ha sido bastante desastroso debido a las temperaturas del suelo. Pero luego, la evolución ha sido favorable y ahora otra vez se ha aplanado un poquito por los dos estados que están atrasados. Os recuerdo que Indiana y Ohio están bastante atrasados en cuanto a plantaciones. Pero lo que podemos observar es que hasta esta fecha realmente se ha plantado gran parte de lo que querían plantar y las condiciones, la frase, la típica frase que hace poco lo hemos escuchado, por lo menos yo por primera vez, de que rain, maize, grain, es decir, la lluvia está haciendo una cosecha mejor, se está cumpliendo. ¿Por qué? Pues ahora veremos que las plantaciones hasta ahora están en línea, o por lo menos están funcionando bastante bien. Si además entramos en detalles, vamos a entrar en detalles y en detalles vamos a ver el corn planted, es decir, vemos que estamos a un 94% respecto al 98% de la media de los últimos años y respecto al 99% del año 2010. Es decir, no estamos muy, 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 muy atrasados. Tampoco estamos en las mejores condiciones, pero ahí estamos en línea. ¿Qué tenemos? Los dos estados que más nos preocupaban hasta este momento. Es indiana, que la semana pasada tenía 59%, ahora tiene un 82%, es decir, ha recuperado bastante, respeto al 94% de la media, teniendo en cuenta las inundaciones que tienen, yo creo, desde mi punto de vista, que están bastante bien. Y el otro estado muy atrasado era el estado de Ohio, con un 19% al 58%. Este aún le falta un poquito. ¿Qué quiere decir? La semana pasada aún no estaban las temperaturas perfectas para plantar. Hemos tenido un buen fin de semana y están diciendo que esta semana también va a ser bastante favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos que esta gente puede plantar a un ritmo de un 25, 30, incluso un 40, 50% de su territorio para plantar en una semana. ¿Qué me está diciendo todo esto a mí? De que lo más seguro que están intentando, están intentando plantar. ¿Qué más me está diciendo? Que todo lo que hemos hablado en el vídeo anterior, de las distintas ayudas que pueden recibir, yo os puedo decir que en un estado donde van a llegar a plantar el 90 o el 80% de la gente, a lo mejor van a tener un poquito de problemas para conseguir los seguros. No lo sé, no es un tema que controle demasiado, pero es lógica simple, que yo suelo emplear a veces cuando estoy trabajando con este tipo de productos, pero yo lo veo de esta forma. ¿De qué más quería hablar? De la lluvia. Hemos hablado de que está favoreciendo bastante bien, y por ahora lo que estamos viendo en este gráfico, que estamos en una media bastante buena en cuanto a las condiciones. Tenemos más de un 60%, creo que ahora que no lo tengo sumado, pero aquí lo podemos ver enseguida. Si tenemos un 55 más 12, son 60-67% de las condiciones de lo ya plantado, están en unas condiciones buenas y o muy excelentes. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la lluvia ha hecho su efecto y está funcionando bastante bien. No podemos decir lo mismo de nuestro amigo el trigo, que realmente, veis esta línea de aquí, estamos en unas condiciones pésimas. Hoy un lector del blog me ha preguntado, ¿pero cómo puedes decir que tú quieres entrar en las pre-trigo-maíz, en las pre-trigo-maíz en 50, cuando estás diciendo que las condiciones del trigo son muy malas y que toda la recolecta y lo más seguro que la cosecha será pésima? O sea, sí, es verdad, totalmente verdad, pero te voy a decir otra cosa. Al mismo tiempo que hay poco maíz, que hay poco trigo, al mismo tiempo te estoy diciendo que, es decir, que habrá poco trigo, te estoy diciendo que los tops del año final han sido bastante buenos. Además, la noticia famosa, la noticia que tienes que recordar, de que este año Rusia ha anunciado que va a volver a exportar. Va a ser otra vez muy presente en lo que es el mercado internacional. Recordad que creo que es el segundo exportador del trigo del mundo. Hablo de memoria, yo soy una persona que tiene los datos, pero no recuerdo todos porque no soy un ordenador. Pero a lo que me quiero referir, de que el factor que Rusia ha entrado al mercado, el factor de que en Europa haya ido muy bien en la zona de Francia y en toda la zona de Alemania, entonces el trigo se está reforciendo en Europa. ¿Qué quiero decir con todo esto? En el remoto del maíz de hoy he vendido más opciones, en este caso de 900, y los he cogido a 1,50, por supuesto. Vosotros lo podéis coger a este precio, no es una recomendación, porque yo siempre acertar exactamente una entrada o una salida no lo suelo hacer. Pero yo me he vendido algunas opciones más, sigo pensando de que el maíz está sobrevalorado y sigo pensando de que el maíz puede bajar, porque tiene una estacionalidad que nos indica esto, que lo he hecho muchísimos años, y espero que pase esto. Gracias por escucharme. Volveremos con este tipo de vídeos rápidos. ¡Hasta luego!